En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles. Nuestro Señor, en esta fiesta de Cristo Rey, en el Evangelio, hemos oído como Pilatos interroga a nuestro Señor con esa acusación que le hacían los judíos de que era Rey. Es decir, que quería reemplazar al César. Era la acusación que hacían los judíos a Pilatos para que crucificara a nuestro Señor. Pero nuestro Señor no iba a reemplazar al César porque Él está arriba del César. Él es el Rey de Reyes. Así que Él no venía, en ese momento, no venía para hacer un reino temporal. Aunque si bien Él era Rey también del reino temporal y estaba arriba de todos los reyes. Entonces nuestro Señor no niega que Él es Rey. No niega que Él es el Rey de Reyes. Pero lo que quiere hacernos entender que su reino es ante todo espiritual. Pero no quiere decir que su reino no sea también temporal y político y en todo sentido. Porque siendo Dios, Él es Rey de todo, absolutamente. Y es lo que hoy la sociedad moderna le quiere negar a nuestro Señor. Su reino. Su reino como Dios. Y no un Dios que sólo reina en las almas. No un Dios que sólo reina tal vez en las familias o en algunas partes de la sociedad. Pero no es Rey de la sociedad como tal. Rey del mundo, del universo, de la política, de la vida social también. Y ese es el gran error que se ha querido introducir en la Iglesia del Concilio Vaticano II. Que no quieren que haya más países que sean oficialmente católicos. Para ellos es una cosa que les da horror. Que han hecho todo lo que han podido para que ya no haya países que sean oficialmente católicos. Que en la constitución de ese país esté escrito la religión de Estado es la religión católica. Y que se haga respetar en las escuelas el estudio de la religión. Que se pongan en las clases los crucifijos. Hoy eso es inimaginable en esta sociedad laica. Pero esta sociedad laica está fuera del orden de Dios. Y está en desacuerdo con Dios. Pero lo que es grave es que sean los mismos hombres de iglesia que ya no tienen fe. Y que no creen que eso sea posible. No creen que eso debería ser la regla habitual. Entonces han sacrificado todas estas verdades en el altar del ecumenismo. Han sacrificado las verdades de la realeza social de Cristo en favor de que debe haber libertad religiosa. Entonces si hay libertad religiosa, ¿cómo es que la religión católica va a ser la religión de Estado? Entonces no lo pueden concebir. Y en realidad no es posible concebir las dos cosas. Entonces la libertad religiosa del concilio Vaticano II ha venido a limitar los derechos de Dios. Y ya no creen que Dios pueda reinar. No dicen que ya no es posible en nuestra época. Ciertamente en nuestra época hay muchos obstáculos. Porque hay muchas personas que se oponen al reino de Cristo. Es cierto que sí es difícil, ¿verdad? Que ahorita haya países católicos, oficialmente católicos. Porque por todos lados los enemigos de Dios han puesto trabas. Pero eso no quiere decir que los hombres de iglesia deban aceptar eso como un principio. Como una cosa que debería ser. A veces hay cosas buenas que no se pueden hacer. Pero que de todos modos nosotros no aceptamos el principio de que esa situación esté bien. Entonces lo que es grave es que ya en la iglesia oficial, en la iglesia del Vaticano II, han hecho de eso ya un principio. Al punto que todavía poco después del concilio había algunos países que eran oficialmente católicos. Y el Vaticano hizo todo lo que pudo para que ya no fueran católicos. Para que ya no fueran oficialmente católicos. Se hicieran laicos. Y lo cual es una falta, es una ingratitud hacia Dios. Decir tú, aquí tú no estás presente, en la vida social tú no estás presente. No tienes por qué estar presente. ¿Qué es eso? Es injusto hacia Dios. Es una ingratitud. Entonces, Jesucristo debe reinar. Y nosotros debemos ser sus soldados. Así como los cristeros, ¿verdad? Que pelearon por el reino de Cristo en México. Que en la festividad, la fiesta de Cristo Rey, fueron los obispos mexicanos en esa época que eran todavía tradicionales. Y que pidieron al Papa Pio XI de que permitiera que en México se festejara una fiesta a Cristo Rey. Entonces, el Papa Pio XI le dijo, de acuerdo, pero no sólo va a ser para México, va a ser para todo el mundo. Entonces, la fiesta de Cristo Rey, al origen, fue pedida por los obispos mexicanos. Y fue el Papa Pio XI que la hizo para todo el mundo. Por eso hoy se celebra en todo el mundo la fiesta de Cristo Rey. Así que la devoción a Cristo Rey es una devoción que en México ha tenido siempre muchísima relevancia. Y los cristeros, pues, gritaban, peleaban al grito de viva Cristo Rey, ¿verdad? No es algo puramente simbólico, esto es puramente folclor. Realmente ellos peleaban por que Jesucristo fuera Rey en nuestra sociedad. Que hubiera finalmente en México un gobierno cristiano, ¿verdad? Y por eso tuvieron que sufrir mucho. Y desgraciadamente, ya en ese tiempo ya comenzaba esa tendencia liberal dentro de la iglesia. Y la influencia que tuvo el Papa Pio XI por los obispos americanos y por los elementos que había en el Vaticano que favorecían esas ideas modernas. Pues él, pues, él no apoyó a fondo hasta el final a los cristeros que fueron finalmente traicionados. Y los obispos que al principio los habían apoyado, porque sí los habían apoyado al principio a los cristeros, terminaron abandonándolos. Y ya no pudo ser posible esa victoria de Cristo Rey en México, pero dejaron su ejemplo, dejaron la sangre que derramaron, que nos ha traído muchísimas bendiciones al país por todos esos mártires. Entonces, nosotros debemos creer en el reino de Cristo Rey. Y como dice nuestro Señor, el reino de Cristo, yo he venido en este mundo para dar testimonio de la verdad. Estaban hablando de que si él era Rey. Entonces, él dice, yo he venido en este mundo para dar testimonio de la verdad. La verdad quiere decir que el reino de Cristo Rey solo es posible por medio de su verdad, porque no se puede construir un mundo cristiano, no se puede construir un reino de Cristo, si primero no se acepta su verdad. Así que debemos tener muy presente que es la verdad de Dios, la verdad de Cristo, la verdad de la Iglesia, por la cual debe reinar, sin esa verdad no es posible que reine Dios en la sociedad, que reine Dios en las familias, que reine Dios en los individuos. Entonces, debemos tener ese gran respeto por la verdad. Entonces, hoy en nuestra época, incluso los católicos, incluso los tradicionalistas, a veces les falta ese amor a la verdad, la verdad es una gran realidad, de la cual depende prácticamente todo el actuar de los hombres, toda la vida humana está basada en la verdad. Si no, no podríamos hacer nada, no podríamos actuar, porque el hombre es un ser inteligente, y todo lo que hace, lo hace fundándose en alguna razón, en alguna verdad, máxime la verdad de Dios, ¿verdad? Entonces, la verdad siempre es el fundamento de todo lo que hacemos. Y cuando se trata de salvar nuestras almas, cuando se trata del reino de Dios, pues, se necesita hacer referencia a la verdad sobrenatural, que es Jesucristo, que es la que Él nos trajo, y más precisamente, Él mismo, porque Él es la verdad increada, la verdad eterna, a la cual nosotros hacemos referencia. Entonces, queremos salvarnos, queremos salvar la sociedad, queremos que haya orden en el mundo, hagamos referencia a la verdad. No seamos de esas personas que hacen excepciones en la verdad. Ah, sí, esto es un detalle. No, sobre eso puedo decir una mentira. Sobre eso vamos a hacer una excepción. Falta intransigencia en la verdad. La intransigencia en la verdad es necesaria. Y cuando uno comienza a transigir, entonces, cuando uno dice, uno ya puedo mentir en algo, entonces yo ya no amo a la verdad de una manera absoluta. La verdad es una realidad absoluta que no cambia, en la cual está fundamentada toda nuestra vida. Debemos ser veraces en nuestra manera de actuar, de pensar. Y cuando una persona hace excepciones en la verdad, también hace excepciones en la moral, en los mandamientos, en sus obligaciones, y se expone a perder su alma. Entonces, hoy es muy abundante esa actitud. falta de veracidad, falta de intransigencia en la verdad, falta de combatividad por la verdad. Estamos luchando por la verdad ante todo. La verdad es el fundamento del reino de Jesucristo. Y el desastre de la Iglesia moderna, de la Iglesia conciliar, es que ya no se quiere fundamentar todo en la verdad. Se fundamenta todo en los derechos del hombre, en la paz entre los hombres, pura y simplemente, sin hacer referencia a la verdad. Cuando sabemos que todos los problemas que hay entre los hombres, vienen porque no se escucha la verdad, porque no se cree en la verdad. Entonces, el fundamento de la armonía, de la paz, del orden social, de todo bien, es la verdad. Máxime la verdad de la fe, la verdad revelada que nos viene de Jesucristo. Debemos tener muy claro eso, porque también muchos tradicionalistas, sin pensarlo tan claramente, se han vuelto relativistas. Sí, sí, yo creo en el credo, yo creo en el catecismo, pero vamos a hacer unos arreglos para que estemos bien con el mundo, no hay que ser tan intransigente, vamos a tener diversiones fuera de lugar, diversiones mundanas, diversiones malsanas, diversiones que me van a hacer perder mi vida espiritual. Entonces ya no hacemos todo fielmente a la verdad de nuestra religión y estamos flaqueando. Y eso también puede pasar a nivel de la tradición, decir, sí, sí, nosotros somos tradicionalistas, pero ¿para qué hacerle problemas? Tenemos que estar bien con la iglesia oficial, tenemos que estar aceptados oficialmente, entonces vamos a disimular algunas cosas, no vamos a criticar frontalmente, no vamos a denunciar el error, o lo vamos a hacer de una manera mitigada, ya no vamos a denunciar o decirle claramente, públicamente, los errores del concilio Vaticano II, y las consecuencias que van cada día en aumento, se van agravando, y vemos bien esas declaraciones del Papa Francisco, que son cada vez más graves, acaban, hace días les pude distribuir una hoja con lo que dijo el Papa Francisco sobre el aniversario de Lutero, que es en este año, y que lo festejaron en el Vaticano, y el Papa debería ir, me parece que a Noruega, a Suecia, a celebrar el aniversario de Lutero, que es uno de los peores jereciarcas de la historia, de los hombres más funestos de la historia, le hizo poner una estatua de Lutero en el Vaticano, como si fuera un santo, como si fuera una persona buena, entonces, él está desaprobando todo el trabajo, toda la lucha, de los papas de la contrarreforma, de todos los papas que lucharon contra el protestantismo, de todos los santos que lucharon contra el protestantismo, como si eso fuera un error, y el Papa Francisco lo ha dicho, es una pena que haya habido todo eso, porque en el fondo, todos son buenos, pero es que, ¿cómo sabe él? ¿qué sabe él de las personas? sabemos que lo que están haciendo está mal, y nuestro deber es juzgar los hechos, Lutero con sus errores, ha hecho que muchísimas almas se condenen, que países enteros se separen de la religión católica, y ese hombre se lo quiere presentar ahora como una persona ejemplar, entonces, ¿dónde están las denunciaciones que hacían antes la fraternidad, o los superiores de la fraternidad, sobre todos esos hechos? Pues sí, algo hablan, algo dicen, pero ya no es con la energía que se decía antes, ya no hay espíritu combativo, se está perdiendo el espíritu combativo en la fraternidad, en la tradición, pero nosotros no podemos asumir esa actitud, porque eso es lo que nos está destruyendo, y que va a disolver a la tradición en este mundo, porque para protegerse del espíritu del mundo, hay que ir contra corriente, aunque eso desagrade, ¿qué hicieron los mártires? ¿qué hicieron los santos? pues decían la verdad, y eso desagradaba, ¿cómo les va a agradar a las personas que viven en el error? ¿cómo les va a agradar a las personas que viven en el mal? que uno les diga, esto es pecado, entonces yo estoy mal, entonces cómo se sienten ofendidos, y entonces hay la persecución, ¿verdad? ciertamente hay que decir las cosas, a veces ciertamente con un cierto tacto, si eso es una forma aparte de la prudencia, cuando a veces damos un consejo a un amigo, a una persona que conocemos, le podemos decir, no esforzosamente decirlo de una manera muy agresiva, pero sí decirlo, es decir, decirlo con contacto, pero decirlo bien, como es, y a veces a esas personas endurecidas, como nuestro Señor Jesucristo hacía, no tanto a la Magdalena, a la Magdalena nuestro Señor le hizo un reproche con mucha dulzura, con mucho tacto, con mucha caridad, pero con los fariseos, con esas personas que están endurecidas en el error, por soberbia, nuestro Señor era radical, era bastante fuerte, y hasta desagradable, en su manera de decirles las cosas, porque esas personas estaban en una actitud de orgullo, de soberbia, entonces nuestro Señor les decía las cosas con más vehemencia, entonces así hoy hay hombres de la iglesia oficial, que están endurecidos en su error, y por eso cuando estaba la fraternidad bien, cuando estaba Monseñor Lefebvre en esta vida, pues él lo decía muy claramente, aunque eso desagradara, pero no importa, fue el ejemplo que Jesucristo nos dejó, y por eso lo crucificaron, no hay que decir, ah, pues fue por otras razones, no, 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 lo crucificaron, porque él decía la verdad, entonces el amor a la verdad tiene implicaciones, tiene consecuencias, y hay que asumir esas consecuencias, y es lo que muchos católicos ya no quieren asumir, las consecuencias de creer en la verdad, de decir la verdad, y de mantener la verdad, así que aceptemos las consecuencias de eso, que es el fundamento de nuestra salvación, y del reino de Cristo, el fundamento del reino social de nuestro Señor, de la prosperidad de la iglesia, es el amor a la verdad, lo cual ya hoy es negado, con todos esos nuevos errores, del ecumenismo, libertad religiosa, todos esos errores, que son, en el fondo, inspirados por las ideas, de la revolución francesa, y de la mazonería, que la revolución francesa, es simplemente, la ideología mazónica, que fue proclamada en la sociedad, entonces vamos a pedirle a nuestra Virgen María, reina, la Virgen María es reina, porque es madre del rey de reyes, ella es reina de todas las reinas, emperatriz del mundo, y como aquí en México la veneramos, reina de México, emperatriz de las Américas, Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.